Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Tú es poderoso y cantoso Tú eres tinto, no hay otro Poderoso y cantoso Quiero estar cerca de mi corazón Amar tu palabra Escuchar tu voz Y ver vuestros cejos Con vida otra vez Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Tú es poderoso y cantoso Tú eres tinto, no hay otro Poderoso y cantoso Es el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios huyen Al tensionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presidencia y el poder El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Aleluya, santo, santo Aleluya, santo, santo El gran yo soy 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 Ninguna potestad, nada existirá, la presencia del poder del canto soy, el canto soy, el canto soy, el canto soy. Aleluya, santos, nada existirá, la presencia del poder del canto soy, el canto soy, el canto soy. El canto soy, el canto soy, el canto soy. El canto soy.